Pero yo quiero platicarles un poquito de sus padrinos, platicar un poquito de Roberto y de Gaby. A Gaby ya la conocen porque es la tercera vez, si no me equivoco, la segunda vez que viene a visitarlos a este albergue. Y quiero decirles que ellos han sido muy generosos porque no solo los están apadrinando a todos ustedes, que son 62 en este albergue, sino que también están apadrinando el albergue completo de una localidad que se llama Tonalapá, en el municipio de Petela de Ocampo. Ahí hay 42 niños y jóvenes como ustedes que también están siendo apadrinados por Gaby y por Roberto y también alcanzó su donativo para apadrinar a la mitad de los menores del albergue de la localidad de Coahuila, precisamente también de este municipio de Zacatlán. Así es que son tres albergues los que Gaby y Roberto han apadrinado. Yo quiero agradecerles porque son personas que tienen un gran corazón. Yo todas las veces que he ido a verlos para pedirles apoyo para algún programa que tenemos en el BID, su respuesta siempre ha sido, sí, Marta Erika, con mucho gusto, y más cuando se trata de este programa de beca un índice. Les agradezco que se den el tiempo de estar aquí, que vengan, que conozcan a sus aijados, que sean ustedes mismos quienes les entreguen sus paquetes escolares y además les traigan un extra con su paquete de higiene personal, que seguramente también les será de mucho utilidad. Ustedes tienen un compromiso con sus padrinos, porque yo el próximo año, si Dios quiere, voy a ir otra vez a ver a Gaby y a Roberto y les voy a decir, pues ya vengo a verlos de nuevo para ver si quieren apadrinar a los niños precisamente de esta junto auxiliar de Tepesto, del albergue emperador Cuauhtémoc, y ellos pues obviamente me van a decir que sí, y como ya estuvieron acá, me van a decir, ¿a poco sí todos sacaron 10? Porque pues ya oyeron. Yo les voy a dar chance de que saquemos de 8 para arriba, para que tengamos un margencito. Si sacamos de 8 para arriba, seguramente ellos estarán el próximo año de regreso muy contentos para apoyarlos, para traerles nuevamente sus paquetes escolares. Hace un momento que le entregamos a alguien de ustedes que ya iba en tercer año, le estaba diciendo precisamente a Roberto y a Gaby que es el tercer año que gracias a ellos ustedes tienen su paquete escolar, empezaron en primero de primaria, luego segundo, ya van en tercero, y así queremos ver hasta que se gradúen de la primaria a la secundaria, o el bachillerato. Pues no me resta más que agradecerles niños, decirles que utilicen para bien sus paquetes, agradecerle al presidente y a la presidenta, por supuesto al presidente municipal y a la presidenta, decirles que ya hicimos entrega del 100% de los equipamientos de desayunadores escolares de este municipio, que en conjunto con la delegada Claudia Álvarez, se estarán entregando en próximos días el equipamiento para el centro de rehabilitación integral, se estarán entregando algunos aparatos que por supuesto sirven para que las personas puedan recibir terapia física, terapia de lenguaje, psicológica y ortopedista, y también decirles que en conjunto estarán entregando un equipamiento para una estancia de día para nuestros adultos mayores, que será en la Junta Auxiliar de Gilotzingo, ahí se estarán beneficiando 84 abuelitos con esta entrega de equipamiento que en unos días más ellos estarán entregando.